Yo, tu y yo, nada mas, te quiero Mis pensamientos son para ti, yo te imagino solo para mi Solo tu y yo, en esta vida romantico vivo Escribo las rimas, llevo conmigo un corazón Y es el tuyo plantado mi amor Cada palabra es de mi ternura Vámonos juntos soñando locuras Miles de estrellas ya nos alumbran No dejaré que muera lo nuestro Que nos queremos, yo se que es cierto No mas, no me dejes solo en el desierto Estare sentado esperando que llegue Tu corazón y el mio son fuertes Me y tu, let's get away from it all Me y tu, let's get away from it all Esta canción es para los dos Tu risa la sueño, escucho tu voz Que me hablas y dices mi nombre El que te ama, yo soy ese hombre Que espera vivir solo contigo Si no es así, me quedo en el camino Mas sin embargo, yo te lo escribo Es raro dejar las palabras sin ruido Por eso te digo, hay que unirnos La vida es buena porque nos juntó Tengo muy claro, yo te doy amor Pero si quieres, yo también te quiero Solo tu y yo, sin tener miedo A ver que pasa, que pase queriendo Porque no es justo para el amor Sabes mi amor, solo tu y yo Me y tu, let's get away from it all Me y tu, let's get away from it all You know, we've been together a long time And you know what? We can get a little old lightweight thing on it If we really put our hearts to it You try, and I try Girl, there's no telling how far we went Remember those loving fools, Romeo and Juliet? They thought they had a thing going But they just didn't know They couldn't visualize They had no idea how it could really be But we know Me and you Let's get away Let's get away from it all Yo, tú y yo Nada más Te quiero Te quiero Heaven above